Ella sale sola, no le hace falta nada, ni le hace falta nadie para estar bien Se fue pa'l mall, quería comprar y explotó pa'l de mille de cien Sabe que no tiene dueño, demasiado independiente No busca que nadie la aconseje, mucho menos que le dañe la mente Ella sola me mira, en su cuerpo puedo nadar Cuando está solita, a mí es que me quiere llamar Y quiere que la grave, que no acabe que va a llegar Los trucos se saben, ella siempre me pide más Ella sola me mira, en su cuerpo puedo nadar Cuando está solita, a mí es que me quiere llamar Y quiere que la grave, que no acabe que va a llegar Los trucos se saben Ella siempre me pide más Ella me pide más, yo le doy más Me gusta cuando viene, odio cuando te vas No quiere compromiso, no se quiere atar Y yo que solo quiero ya verla disfrutar Una nena corriente, no depende de nadie ni que diga la gente Y yo sé lo que siente, pero que su cuerpo ya me dañó la mente Y quiero contigo más Cada momento que tú no estás No piense que te quiero enredar Pero contigo quiero continuar Y quiero contigo más Cada momento que tú no estás No piense que te quiero enredar Pero contigo me quiero quedar Ella sale sola, no le hace falta nada Ni le hace falta a nadie para estar bien Se fue pa'l mall, quería comprar Y explotó pa'l de billes de cien Sabe que no tiene dueño Demasiado independiente No busca que nadie la aconseje Mucho menos que le dañe la mente Ella sola me mira En su cuerpo puedo nadar Cuando está solita A mí es que me quiere llamar Y quiere que la grave Que no acabe que va a llegar Los trucos se saben Ella siempre me pide más A sola me mira En su cuerpo puedo nadar Cuando está solita A mí es que me quiere llamar Y quiere que la grave Que no acabe que va a llegar Los trucos se saben Ella siempre me pide más Ya-a-a-a-a Ya-a-a-a-a Adiós 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 Gracias por ver el video.